bueno pues aquí seguimos con la segunda parte del curso de SketchUp en el vídeo anterior hemos visto un poco lo que es la navegación y hemos visto la herramienta de selección aunque no la hemos visto completa y ahí iremos viendo más adelante más cosas que hay para el tema de selección y vamos a pasar a ver las herramientas de dibujo para ello voy a borrar este personaje pues ahora no me es necesario ya veremos más adelante cómo se utiliza y vamos a empezar con el lapicero o la línea como él lo denomina como veis hay una tecla rápida que está entre corchetes la L según nos acercamos y nos quedamos un poquito encima del icono sin mover el ratón para nada ni hacer clic ni nada nos sale pues ese Toltip Text que nos indica un poco cómo se llama la herramienta y la tecla rápida si la tiene las maneras de activar esta herramienta pues es viniendo aquí haciendo clic sobre el icono o nos dirigimos también voy a seleccionar la herramienta de selección o nos dirigimos también al menú desplegable de arriba y seleccionamos línea como veis ambas dos nos activan la herramienta de línea no obstante este es un método lento y que va a hacer que nuestro trabajo pues sea más tosco ¿no? porque si nosotros estamos dibujando algo en esta zona o en este área o en cualquier parte de nuestro entorno tridimensional si queremos dibujar algo lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la herramienta del lapicero o cualquier otra hacer clic en ella o bien dirigirnos como bien dije al menú de arriba y hacer clic aquí y luego volver otra vez al área donde nosotros queremos dibujar este recorrido que tenemos que hacer de unos pocos segundos multiplicado por tantas veces como vamos a seleccionar diversas herramientas pues digamos que nos ralentiza el trabajo y bastante para ello están las teclas rápidas que yo siempre pues indico que es conveniente utilizar porque fijaros que ahora pues he seleccionado la herramienta de selección ahora quiero dibujar algo aquí ¿qué tendría que hacer? pues como bien dije antes dirigirme o bien aquí o bien ahí arriba activar la herramienta y luego volver otra vez a dibujar aquí pero si utilizo la tecla rápida del lapicero que habíamos visto que era la L si pulso en el teclado la L estando donde quiera con el ratón da igual la parte en la que esté en el momento que pulso la tecla L en el teclado fijaros que ya se me activa la herramienta para dibujar y ya puedo dibujar directamente no necesito ir aquí y volver o sea esto de las teclas rápidas lo que nos hace es optimizar el tiempo de trabajo es muy útil y os recomiendo que aprendáis por lo menos las teclas rápidas de las herramientas más básicas como la de selección que es la barra espaciadora la L que es para dibujar y bueno hay algunas más que simplemente tenéis que colocaros encima y esperar a que os informe como veis la R pues sería para el rectángulo el círculo la C además son bastante sencillos porque tienen mucho que ver con lo que con lo que es la herramienta en sí ya veis que arco A pues bueno y el círculo la C pues bueno es por la letra que empieza ¿no? polígono por ejemplo pues no tiene tecla rápida habría que asignársela ¿vale? ya veremos eso más adelante bueno vamos a ver la herramienta línea que es la que tenemos activada cuando hacemos clic sobre la herramienta línea nos aparece abajo una cierta información fijaos siempre en lo que os va pidiendo aquí hasta que tengáis mejor flujo de trabajo siempre hay que mirar lo que os pide aquí para no equivocaros está pidiendo un punto de inicio bueno pues nosotros donde queremos que empiece nuestro dibujo hacemos clic y ahora nos pide si nos estiramos o sea si movemos el ratón perdón sin tener ningún botón pulsado ni nada por el estilo simplemente lo que es mover el ratón vemos que nos aparece desde el punto que hemos hecho clic hasta donde tenemos nuestro cursor hay como una cinta flexible que se estira o se alarga dependiendo de como nos movamos y abajo nos está pidiendo un punto final o que introduzcamos un valor lo del valor lo veremos dentro de un rato bueno pues nosotros nos colocamos e introducimos otro punto otro clic al hacer clic vemos que nos ha generado un segmento recto en la dirección que nosotros hemos marcado pero nos sigue pidiendo otro punto final esto no termina nunca siempre podemos ir haciendo clics para dibujar la forma que nosotros queramos y siempre nos está pidiendo un punto final cuando nosotros creemos que es la forma que nosotros queríamos dibujar necesitamos cancelar o anular la petición del punto final ¿cómo hacemos esto? bueno pues el método es pulsando escape la tecla escape del teclado la tecla escape es esa que se encuentra arriba a la izquierda del todo y que suele traer esc escrito en la tecla ¿vale? la pulsamos una vez y ya nos salimos ya veis que ahora ya no me está pidiendo un punto final sino que me está pidiendo otro punto de inicio si yo quisiera dibujar otra cosa más pues simplemente tengo que hacer clic en la otra parte y dibujar sin ningún tipo de problema ¿vale? al cerrar escape y ya se saldría de la herramienta para anular lo que es la orden de la herramienta porque ya veis que yo dibujo pulso escape para salir pero sigue activa la herramienta de dibujo para poder salir de la herramienta de dibujo lo único que tengo que hacer es seleccionar cualquier otra herramienta de las que tenemos en pantalla activaría esa herramienta y anularía la herramienta de lapicero normalmente para anular todo utilizamos la herramienta de selección que sería la flechita o bien la barra espaciadora que sería la tecla rápida de la herramienta de selección fijaros que si me paro aquí dice espaciar la barra espaciadora para activar la tecla o sea la herramienta de selección si doy a la barra espaciadora ya veis que se me activa sin necesidad de tener que ir ahí vamos a borrar esto y vamos a ver más cosas sobre la herramienta de línea o de dibujar como visteis cuando dibujamos lo que hacemos son segmentos de líneas rectos no podemos hacer ni curvas ni nada manualzada en fin simplemente son segmentos de línea vale con ellos podemos hacer los trazos que nosotros queramos si os fijáis están apareciendo voy a pulsar escape están apareciendo según voy dibujando vamos a hacer un punto según me voy moviendo fijaros que van apareciendo diversos colores hay como un parpadeo y aparecen y aparecen diversos colores estos colores se corresponden con la restricción a los ejes o a la dirección de los ejes de coordenada ya habíamos visto que tenemos la x en rojo la verde sería la y y la z en azul según nosotros nos vamos moviendo con la línea vemos que según nos acercamos tras nos fuerza o nos hace una especie de imán una especie de bloqueo respecto a la dirección que lleva la coordenada x con esto nosotros sabemos que estamos dibujando una línea perfectamente recta y paralela a la coordenada x lo mismo ocurre si nos vamos moviendo un poco y aquí vemos como nos fuerza a la coordenada y a nada que nos movemos claro se sale de esa restricción porque no es una restricción digamos obligatoria sino que es temporal y lo mismo ocurre si tiramos hacia arriba fijaros que nos pone la restricción a la línea azul que correspondería a la z si yo dibujo algo basándome en la dirección de la x ahora me baso en la dirección de la y vuelvo otra vez de la x y voy a cerrar al punto final ya veis que tengo una restricción que me engancha al punto final lo cual es muy cómodo porque no tengo que andar midiendo si esto mide exactamente igual que esto me engancho al punto final y en lugar de hacerme un contorno abierto como antes ahora me lo cierra con una superficie o un polígono eso ya lo veremos más adelante vosotros ahora tener presente que hemos hecho cuatro segmentos los ha rellenado ya veremos como funciona eso lo que si vamos a ver es esto que he dibujado puede dar una extraña sensación pero fijaros que si orbito la vista está dibujado perfectamente sobre el plano x e y voy a hacer otra cosa que voy a tirar una línea aquí en la dirección de las z como veis estaba en azul y ahora voy a tirar otra aquí también en la dirección de las z pero sin el color azul ya visteis que no estaba el color azul fijaros parece que las dos van hacia arriba ¿verdad? pero ¿será esto cierto? según orbitamos vemos que no es así una que fue la que fue restringida a la dirección z si tira para arriba sin embargo la otra pues nos engaña la vista ¿vale? está en el plano x y y no en el plano z y o z x vamos a borrar todo esto ¿cómo podemos nosotros restringir esas direcciones? porque si os habéis dado cuenta bueno pues yo puedo coger y ponerme así pero a nada que me muevo a nada que vibra el ratón un poco ya se me sale de esa restricción entonces bueno pues puede dar lugar a errores bueno hay una manera de forzar esa restricción y de que hagas lo que hagas no te salga de ahí que son las las cuatro flechas las cuatro teclas del teclado que corresponden a las flechas de arriba abajo izquierda y derecha bueno si digo las teclas que utilizamos para los juegos seguro que ninguno tiene dudas de que teclas son bueno si pulsamos la tecla de la flecha hacia la derecha la he pulsado como veis aparentemente no ha ocurrido nada pero en el momento que yo muevo el ratón moverlo fijaros que ya me fuerza a llevar esa dirección bien en positivo que sería para acá o bien en negativo que sería para allá fijaros que mueva para donde me mueva no me sale de ahí entonces yo podría perfectamente hacer clic y ya vuelvo otra vez al modo normal digamos que la restricción es temporal hasta que hago clic vale si en lugar de la tecla de la flecha a la derecha pulso la de la izquierda aparentemente tampoco pasa nada pero en cuanto muevo el ratón fijaros que ahora estoy restringido a la dirección de las is vale para donde me mueva ocurre exactamente igual hasta que hago clic nuevamente puedo volver otra vez a pulsar la flecha o sea la tecla de la flecha hacia la derecha y me volverá otra vez a forzar en las X vale y bueno ahora puedo pues llevarme al punto final fijaros como cuando me acerco a una línea y me llevo un poco hasta el final ya salta y me dice que es el punto final si hago clic ahí se me cierra el contorno y se anula la orden de dibujar no así la herramienta claro ya que puedo seguir dibujando bien esto que que he hecho está en el plano X y también tenemos la restricción para el plano o sea para el plano para la dirección Z nosotros ponemos nos ponemos a dibujar aquí y fijaros que bueno lo mismo que antes yo puedo ir en esta dirección Z porque se está pintando en azul que va hacia arriba pero si me giro así un poco ya se me sale de ahí a nada que me muevo se me sale de ahí ¿cómo restrinjo? pues misma técnica de antes solo que ahora pulsamos o bien la flecha hacia arriba o bien hacia abajo ambas dos nos sirven para la dirección Z hago o sea pulso la flecha de la dirección hacia arriba aparentemente no pasa nada igual que antes pero en cuanto me muevo fijaros que ahora estoy restringido a la dirección Z hago clic ahora estoy voy a restringir con la tecla hacia la izquierda en la dirección verde ahí estoy fijaros que en cuanto me acerco a un punto final él ya me marca pues esa referencia lo que llamamos referencia por tanto no necesitamos saber qué distancia hay en esta línea que estoy marcando aquí abajo sino que con acercarnos al punto final ya sabemos que las dos líneas van a medir lo mismo y van a ser paralelas hago clic y ahora hago clic nuevamente en el punto final y vuelvo otra vez aquí para cerrar no sé por qué no me ha cerrado esto algo se me ha movido por aquí no lo sé muy bien pero debería de haber cerrado el contorno bueno no sé por qué no me lo cerro a veces se le va la pinza al programa y detecta igual aquí tengo dos segmentos no pues aquí hay uno es curioso vamos a ver debería de cerrar el contorno bueno pues si no lo dividimos así no lo cierra está claro no sé por qué algo está mal dibujado seguramente bueno da igual para el ejemplo sobra bueno más más opciones aparte de que podemos restringir y hemos visto también que tenemos pues puntos de referencia nosotros tiramos una línea aquí otra aquí y otra aquí y podemos engancharnos allá donde queramos digamos que si nos acercamos fijaros que inmediatamente me marca el punto medio ya no necesito calcularlo yo me lo pilla él haciendo clic ahí y aparto del punto medio para dibujar otra forma voy a pulsar escape si me acerco a cualquier punto final o intersección también los identifica como puntos finales la intersección de dos líneas fijaros puntos finales yo me engancho al punto final sé que me estoy enganchando al punto final de estos dos segmentos vale si lo que quiero es hacer una línea paralela a otra fijaros que ya me lo detecta él nada más hago clic en cerca ya me detecta él el paralelismo fijaros ahí como me detecta perdón pues no me la estaba jugando es que estaba para arriba sí me la estaba detectando perfectamente vale voy a quitar esta línea como veis hay un pequeño problema con con sketchup y es que muchas veces vamos en la dirección que no deseamos fijaros aquí como parece que estoy haciendo un contorno totalmente plano sobre el plano X e Y pero si hago clic como visteis que estaba pintada de azul fijaros que me está bajando para abajo esto va a impedir que se me cierre el contorno porque los contornos se cierran si son coplanares las superficies bueno eso ya lo veremos más adelante pero tenedlo presente que hay que tener muchísimo cuidado para evitar que se nos vaya hacia la SIS lo mejor es poner lo más frontal posible el plano de trabajo e ir dibujando aún así fijaros me sigue bajando para abajo no hay manera de poder forzarlo a ver si puedo forzarlo más así hay un punto en el que veis me sale azul y me está forzando a ir hacia hacia abajo bueno pues hay que evitar eso hay que fijarse vamos para que no ocurra eso el verde no pasa nada porque estamos en el plano del verde pero el azul que sería ahí fijaros esto nos está yendo voy a hacer clic perdón voy a hacer clic y fijaros como me baja para abajo no es lo que yo quiero yo quiero venir inclinado hacia aquí vale hay que tener cuidado normalmente cuando nos ponemos en plano pues suele funcionar perfectamente no obstante el truco para poder dibujar formas y evitar que se nos vaya en la coordenada la que no queremos es ir a ver perdón a ver no a cámara y en cámara desactivar la perspectiva o sea poner proyección paralela a su vez nos vamos otra vez a cámara y escogemos la vista por ejemplo desde arriba entonces ahora estamos seguros que todo lo que dibujemos no nos va a pillar como veis no me pilla para nada el azul si me pilla el verde porque bueno estamos en la coordenada en el plano x y me pilla el verde perfectamente yo aquí puedo dibujar y puedo estar seguro de que este contorno que he dibujado ya veis que se cierra no se me ha ido en la coordenada z vale normalmente valía con solamente girar un poco el plano así pero bueno algo han cambiado en esta versión 2013 que no me está funcionando me fuerza en muchas ocasiones a la z vale y eso pues nos puede corromper un dibujo porque no se va a cerrar el contorno ya veremos más adelante que es necesario que los contornos estén cerrados para tener sólidos y y formas vamos otra vez a perdón a cámara y vamos a poner la vista en perspectiva como viene por defecto vamos a centrar nuestra vista y vamos a colocar esto así bueno como podemos dibujar porque si os disteis cuenta yo dibujo y todo lo que hago salvo que se me deslice un poco todo lo que hago me lo pinta en el plano x y en este plano que vemos pero como puedo dibujar en este plano o en este otro bueno pues el método para dibujar en estos planos es orientarnos un poco una cosa así más o menos centrar el plano con la manita podemos movernos un poco para tener el plano más a mano entonces ahora pues lo que dibujemos aquí salvo que se nos escape la línea fijaros cuando dibujamos siempre en los colores ahí está fijaros que ya he dibujado en ese plano porque os digo lo de los colores porque si en algún momento estáis dibujando aquí aquí lo normal es que os salgan líneas verdes porque es la dirección que llevamos la verde y líneas azules pero si en algún momento os sale una línea roja a ver si consigo que salga la línea roja ahí fijaros ahí parece que estoy haciendo algo inclinado pero sin embargo fijaros que se me pone rojo en el momento que se me pone rojo giro la vista y fijaros la chapuza que se me ha generado esto pues me puede corromper cualquier dibujo muy atentos a los colores cuando estamos dibujando ya sé que puede ser un poco lioso pero es necesario porque nos puede salir en la dirección que no queremos no obstante bueno pues tenemos para forzar como ya os dije con las teclitas de las flechas nosotros podemos forzar que vaya en la dirección X en la dirección Y o en la dirección Z entonces así pues evitamos un poco que se nos vaya para donde nosotros no queremos ¿vale? el problema no son con las líneas rectas porque con las líneas rectas ya tenemos la restricción esta automática que nos va marcando el problema viene cuando hacemos líneas inclinadas hay un cierto ahí veis ahí hay un cierto punto en el que se me pone rojo si hago clic pues ocurre lo de que se viene para acá bueno pues si queremos dibujar en el otro plano lo único que tenemos que hacer es orientar nuestra vista un poco hacia el plano en el que queremos dibujar y dibujar aquí sin ningún tipo de problema fijándonos bien en los colores que estamos viendo según dibujamos y ya veis que nos dibuja sin problema en el plano esto es para dibujar cuando queremos dibujar en 3D directamente pero nosotros podemos tener la vista en planta en perfil en alzado que corresponden a los distintos planos ¿no? en planta sería el plano X e Y el alzado pues creo que se corresponde al ZX y el perfil al ZY que sería el azul y el verde vamos no obstante a ver cómo cambiar de plano lo primero que tendríamos que hacer en cámara sería poner proyección paralela y luego dentro de vistas pues tenemos las distintas vistas que él nos ofrece como veis tenemos la de arriba ya vemos que es el plano X Y porque está rojo y verde volvemos a cámara a vistas bueno el de abajo sería lo mismo pero invertido el frontal como dije es el rojo azul X Z y por supuesto pues vamos a poner el izquierdo o el derecho da igual ya vemos que es Y Z que sería el verde y el azul luego tenemos alguna vista más para volver otra vez a la isométrica que esta sería una isométrica y luego pues si activamos perspectiva perdón se me activó si activamos perspectiva pues se nos activa digamos la la conicidad que me da la sensación de que no lo ha hecho me da la sensación de que se ha quedado un poco para allá el programa si está en proyección paralela no me ha cambiado ahora sí no es el motivo por el cual no había cambiado a veces pues se le va un poco la olla al programa bueno vamos a seguir viendo más herramientas de SketchUp todavía tenemos más historias en el lapicero bueno como dije tenemos para hacer siempre contornos rectos bueno si estábamos hablando de las referencias vamos a ver cómo podemos hacer vamos a ponernos en una vista superior proyección paralela y vamos a ponernos en una vista desde arriba para no tener problemas con que se nos desoriente porque no puedo estar hablando y fijándome en el color que dibujo a la misma vez porque bueno pues o hago uno o hago otro no soy multitarea vamos a ponernos a dibujar y vamos a ver las referencias las referencias bueno pues tenemos unas cuantas entre ellas ya habíais visto que nos fuerza a la horizontal y nos fuerza a la vertical y también a la Z cuando estamos en una perspectiva cónica o isométrica pero a su vez también tenemos cosas como por ejemplo bueno pues podemos engancharnos a un punto final bien de un lado o bien del otro también podemos engancharnos a un punto medio fijaros que salen los papelitos ahí diciendo punto medio y también podemos engancharnos a un punto cercano cualquiera fijaros que me sale un punto rojo y yo puedo hacer clic ahí y estoy completamente seguro de que me está tocando la línea esta en un determinado punto naturalmente ahí ahora ya se forma lo que sería una intersección aunque él siempre la identifica como punto final pero también pilla la referencia de intersección como veis también hay punto medio aquí siempre hay punto medio punto final nos va pillando las referencias pero a su vez también podemos hacer cosas como por ejemplo nosotros hacemos clic en cualquier parte de esta línea y según vamos tirando fijaros que ahora nos aparece una línea morada según para donde nos orientemos pues en el momento que nos ponemos nos fuerza a una línea morada esto sería la perpendicular a la arista o el dibujo que hemos hecho ya de mano nos lo indica ahí el papelillo si nos movemos un poco ya deja de ser perpendicular pero en el momento que nos ponemos perpendiculares nos fuerza y vemos que nos lo pone morado como he dicho ya antes fijaros mucho en los colores eso ayuda mucho a la hora de dibujar es tan fácil como hacer una perpendicular desde el punto medio fijaros automáticamente ya me sale la línea morada aunque puedo ponerla de otra manera pero si me interesa la perpendicular línea morada y ahí tengo la perpendicular para hacer una paralela lo único que tengo que hacer es picar en cualquier lado y fijaros en cuanto me ponga paralelo a esa línea se me pone morado fijaros que puedo hacerlo paralelo a la línea que yo quiera bueno aquí ya nada porque no me lo marca como paralelo sino como horizontal en el eje X pero fijaros que en cuanto yo me acerco a ser paralelo a algo ya se me pone morado y eso me está indicando fijaros en el papelito que sale que paralelo a la vista con lo cual es muy sencillo dibujar paralelas dibujar pues esto que habíamos hecho antes se me fue ahora la palabra la perpendicular y y bueno estas referencias nos ayudan bastante veremos que cuando empecemos a dibujar círculos y arcos aparecen algunas más como el centro y bueno cosas así no sé si se me pasa alguna referencia ahora no obstante bueno según vayamos dibujando iremos viendo más cosas ¿no? vamos a ver más herramientas el rectángulo por ejemplo fijaros que me pide aquí abajo que seleccione la primera esquina bueno pues yo hago clic en cualquier lado y ahora si me si me muevo el ratón fijaros que me está dibujando un rectángulo pero es un rectángulo temporal hasta que no haga clic digamos que no va a ser el rectángulo definitivo aquí ya veis que me pide una esquina opuesta bueno pues dependiendo de para donde yo pique tendré un rectángulo de una forma u otra no hay una tecla para forzar que en lugar de ser un rectángulo sea un cuadrado eso hay que meterlo ya por coordenadas y bueno lo que es el rectángulo pues no tiene mucho más ahora veremos cómo trabajar en precisión dentro de un ratito vamos a ver la herramienta círculo la herramienta círculo bueno pues como veis aquí nos pide que seleccionemos el centro donde queremos que esté el centro hacemos clic y ahora nos pide el radio ojo el radio no el diámetro mucho cuidado solo podemos meter radios no diámetros es decir si en un dibujo nos dan diámetros tener presente que para dibujar en SketchUp tenéis que dividir por dos el diámetro para poder introducir el radio donde pinchemos da igual pues se nos generará nuestro círculo vamos a ver cómo podemos nosotros meter coordenadas o sea hacerlo con precisión cuando nosotros dibujamos una línea yo hago clic y ahí empiezo claro lo normal no es hacer clic en otro lado a ojo lo normal es voy a deshacer con control z como en todos los programas se deshace lo último que hemos hecho aunque eso no lo había comentado para deshacer algo que hemos errado control z o comando z en mac bueno cuando nosotros dibujamos queremos hacer con cierta precisión bien en metros en centímetros en milímetros en lo que necesitemos o estemos trabajando bueno pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir la dirección en la que queremos ir como pues posicionándonos por ejemplo así y ahora sencillamente tecleamos en el teclado bien con la parte numérica o bien con la otra parte tecleamos la distancia que queremos tener la longitud por ejemplo yo tecleo 1 m importante poner la m porque le indicamos que es en metros fijaros en el cajón de aquí de abajo este cajón de aquí voy a volver a repetir me coloco en la dirección que yo quiero y tecleo 1 m no necesito hacer clic en el cajón para nada yo lo tecleo 1 m no pasa nada pero en el momento que pulso la tecla intro fijaros que ya se me ha generado ese segmento en la dirección que yo he marcado y con un metro de distancia yo por ejemplo ahora pues quiero ir en esta dirección y ahora le indico que quiero 2m 2 metros intro y automáticamente me dibuja los 2 metros pero que ocurre yo ahora quiero ir en esta dirección pero ahora no quiero metros ahora quiero pues 20 centímetros pues pongo 20cm pulso intro y fijaros que me ha creado un segmento en la dirección que yo le he marcado con 20 centímetros como podemos estar seguros de que esto es así de que mide lo que yo he dicho bueno pues para ello tenemos la herramienta esta de aquí ya la veremos más adelante que es la herramienta de medir la cinta métrica esta herramienta tiene bastantes opciones pero bueno vamos a ver una de ellas una vez que hacemos clic nos pide un punto inicial y ahora nos pide el punto a medir no hace falta que hagamos clic solamente con acercarnos ya nos fuerza a engancharnos ahí no hace falta que hagamos clic podemos hacerlo pero no es necesario fijaros que nos pone un metro hacemos clic y aquí nos pone la longitud de un metro si pinchamos aquí y nos direccionamos al último punto fijaros que me está marcando dos metros y si hago lo mismo de aquí aquí fijaros que me pone 0,20 metros siempre me lo ponen metros porque es la unidad que tengo definida por defecto dentro de SketchUp eso se puede cambiar pero como veis pues son los 20 centímetros convertidos a metros bueno pues ese es el método que tenemos para meter coordenadas o longitudes vamos a borrar esto eso mismo podemos hacerlo con cualquier herramienta por ejemplo cogemos la de rectángulo pinchamos en un punto cualquiera y ahora fijaros que ahora lo que nos pide son dos valores no uno separados por punto y coma bueno pues ponemos un metro punto y coma por dos metros intro y ahí tenemos nuestro rectángulo de un metro de ancho por dos metros de alto ¿vale? bien sencillo muy fácil vamos yo creo que no tiene complicación ninguna para nadie lo mismo ocurre con el círculo pinchamos en cualquier parte y nos pide el radio bueno pues le metemos el radio 34 centímetros pues ahí tenemos nuestro círculo con precisión más cosas cuando nosotros estamos dibujando con la línea podemos meter la longitud el inconveniente que tenemos es que no podemos meter el ángulo no nos permite meter el ángulo de inclinación esperemos que en un futuro nos den esa opción no obstante pues cómo se hace para poder poner una línea con un determinado ángulo bueno pues tenemos que utilizar la herramienta de transportador de ángulos que para eso existe hacemos clic en la herramienta de transportador de ángulos y nos sale esta especie de bueno pues de transportador de ángulos ¿no? hacemos clic donde queremos empezar la línea marcamos la dirección de la horizontal importante la dirección de la horizontal y ahora pues definimos el ángulo tecleándolo el ángulo que queremos utilizar por ejemplo 15 grados no es necesario poner grados él ya lo identifica le damos a 15 y aquí nos saca pues esta especie de línea de referencia que nos deja aquí temporalmente nosotros podemos borrarla cuando queramos si no la borramos pues ahí se queda entonces ahora sí cogemos nuestra línea hacemos nos acercamos a ella ya veis que nos engancha perfectamente a un punto cualquiera de ella hacemos clic y sabemos perfectamente que estamos con una inclinación de 15 grados y nosotros ahora podemos meter los 3 metros por ejemplo que queríamos meter una vez hecho esto pues si nos sobra la línea esta temporal la seleccionamos y suprimir la borramos vamos a asegurarnos de que son los 15 grados nuevamente con el transportador de ángulos también podemos medir fijaros que hago clic aquí le identifico o le indico la horizontal y ahora en cuanto llevo esto aquí me engancho aquí fijaros que ahí abajo me dice que son 15 grados de inclinación es el único método que tenemos para poder hacer líneas inclinadas de momento con precisión estaría muy bien que pudiéramos meterlo por coordenadas porque nos iría mucho más rápido pero bueno no tienes que echar esa opción pues es lo que tenemos no obstante bueno pues estas dos herramientas ya las veremos más adelante tienen muchísima miga todavía y nos van a ayudar muchísimo a la hora de trabajar pero bueno de momento estamos viendo las herramientas de dibujo más vamos a ver la herramienta de círculo una cosa que cuando hacemos clic en ella sin hacer clic en ningún otro lugar fijaros que él me pide siempre que seleccione un centro pero aquí me aparece una cosa que me está pidiendo lados y marca por defecto 24 ¿qué es esto de los lados? vamos a hacer clic y dibujar el círculo vamos a volver otra vez a hacer clic para que nos vuelva a pedir los lados y vamos a ponerle cuatro lados fijaros que ahora la figura en lugar de ser un círculo pues ahora es un rombo vuelvo otra vez a hacer clic y le vuelvo a pedir tres por ejemplo pues ahora tengo un triángulo vuelvo a hacer clic le indico que tengo 45 lados y fijaros que ahora el círculo tiene muchísima más calidad de la línea de esta que es un poco quebrada a esta que es mucho más redondeada esto de los lados aparte de que nos define la calidad que va a tener la circunferencia o arco a la hora de generar nuestros objetos en 3D también nos da la opción de generar polígonos pues ya veis triángulos cuadrados octágonos hexágonos vamos a poner por ejemplo 6 vamos a hacer un hexágono fijaros que bueno pues ahí tengo un hexágono a partir de meterle el radio bueno pues lo que comentaba esa opción nos permite eso darle calidad y al mismo tiempo generar polígonos no obstante también tenemos la herramienta de polígonos que sería esta que es más o menos lo mismo lo que pasa que ya viene fijaros con definido por defecto 6 lados pero nosotros podemos hacer clic y definir los lados que queramos por ejemplo si ponemos 45 pues lo que obtenemos es un círculo es decir estas dos herramientas círculo y polígono bien podía sobrar una de ellas y dejar una nada más porque bueno hacen exactamente lo mismo ambas dos nos marcan un centro fijaros y los cuadrantes que los podemos pillar perfectamente bueno los denomina punto final pero bueno son los cuadrantes cuando nos acercamos aquí a las esquinas son los cuadrantes y luego puntos cercanos dentro de lo que es la circunferencia vamos a borrar todo esto más cosas vamos a ver el arco el arco nos pide un punto inicial nos pide un punto final y ahora lo que nos pide pues es la curvatura que la curvatura si la vamos llevando debería de forzarme ahí ahí digamos que sería ya veis que fuerza a la semicircunferencia es decir tiene la mitad del diámetro que hemos marcado con lo cual sería una circunferencia perfecta el resto pues son diversos arcos que nosotros podemos definir bien metiendo aquí la distancia que nosotros queramos o bien haciendo clic con el ratón en versiones anteriores de SketchUp forzaba mucho más esto ahora parece que se lo pasa muy por el alto bueno ahí hace eso pero bueno si vas un poco rápido parece como que no como que no fuerza no sé no sé por qué eso pero ya veis que nos dice semicircunferencia ahí garantizamos que el arco está perfectamente bueno pues que es perfectamente redondo mismo diámetro mismo todo sin embargo si hacemos un arco pues así este arco ya no podemos decir que tenga el mismo radio en todos los lados ¿no? es decir respecto a esta a esta distancia no es la misma distancia esta de aquí al centro a ver si lo podemos pillar el centro no me lo está pillando ¿dónde está el centro de este circo de este arco? hay veces que es muy difícil pillar el centro de los arcos ahí está lo único que tenemos que hacer es pararnos unos segundos en el en el contorno del en cualquier parte del contorno del arco y automáticamente ya fuerza a pillar el centro de del círculo del círculo ¿no? o del arco hay veces que ni así funciona y suele fallar bastante con el centro de los arcos ya veremos cómo solucionar eso poniendo puntos de referencia y cosas bueno ya iremos viendo fijaros que bueno este sería nuestro nuestro centro pero a lo que me refería es que cuando nos fuerza aquí fijaros que la distancia que hay del punto medio este aquí es la misma que hay de aquí aquí sin embargo pues aquí podemos generar un arco que no sea así esta distancia pues no se corresponde con esta otra que va aquí vamos a borrar esto naturalmente podemos hacer arcos en la dirección que nosotros queramos y tal y como nosotros queramos y unirlo con segmentos y con arcos y con cualquier otra figura fijaros que yo puedo hacer clic aquí clic aquí y luego pues extenderme ahí me forzaría ya a ver a ver a ver ¿dónde está? ¿veis? está fallando un poco que no me no me coge el cuadrante no sé por qué me está pillando quizás otras referencias desde el punto medio esto funciona mucho mejor en las versiones anteriores ahora no está funcionando como debiera ahí está semicircunferencia hay que buscárselo hay que buscárselo porque falla falla bastante pero bueno ya veis que podemos hacer los arcos en la dirección que nosotros queramos o nos interese mucho cuidado porque fijaros que nos está pillando referencias de otros puntos y por desgracia no podemos anularlo solo podemos pues intentar que nos salga pues la referencia apropiada ¿no? él siempre pilla referencias de otros puntos y no tenemos la opción de negar esa referencia bueno ya veis que podemos hacer arcos en la dirección que nosotros queramos y luego tenemos la herramienta de mano alzada esta herramienta de mano alzada pues es la que nos permite digamos dibujar pues como bien dice la la herramienta a mano alzada esta herramienta ya veis que bueno nos permite no sé si nos permite meter longitud creo que no he pillado me he equivocado he pillado la herramienta que no es perdón cuando nosotros pinchamos en esta herramienta bueno longitud ya veis que se desactiva porque bueno no tiene ningún sentido algo que vas a hacer a mano alzada meterle longitud lo único que hay que hacer esta herramienta no tiene más tela que pulsar el botón izquierdo mantenerlo pulsado y vamos dibujando la forma a mano alzada que nosotros queramos por supuesto podemos cerrarla como contorno y dirigiéndonos al último punto ¿no? podemos ¿cómo decirlo? mezclar distintas herramientas es decir yo puedo dibujar un rectángulo puedo coger con el lápiz dibujar otras formas ya veis que se va cerrando puedo seleccionar mi arco y añadir más figuras puedo coger a mano alzada a mano alzada e ir dibujando por el interior lo mismo que con cualquiera de las otras herramientas también puedo hacer un círculo aquí fijaros siempre que tengáis el círculo los lados que sean los suficientes por ejemplo 24 para que sea redondo salvo que queráis un polígono y ayudándome a las referencias pues puedo dibujar lo que yo pues quiera por ejemplo vamos a dibujar una mesa como práctica vamos a dibujar una mesa en perfil vamos a hacerla de un metro de distancia por vamos a poner 10 centímetros de espesor una cosa así bueno es una mesa sin sentido alguno pero bueno para lo que es no sirve de sobra ahora vamos a hacer una de las de las patas por ejemplo vamos a dibujarla bueno una cosa que no he explicado es como partir de un punto en concreto en una distancia eso lo veremos más adelante porque bueno hay que utilizar la herramienta de regla ya lo veremos más adelante cuando empecemos a hablar de las herramientas de medición no obstante ahora bueno vamos a colocarlo un poco a ojo vamos a dibujar aquí otro rectángulo y a este rectángulo vamos a darle pues 5 centímetros por bueno vamos a poner 50 centímetros medio metro ¿no? para una mesa de estas así de salón y bueno nos colocaríamos un poco a ojo ahora mismo va a ser a ojo por supuesto se puede copiar duplicar bueno ya lo iremos viendo pero para el dibujo vamos a dibujar aquí ahora otra vez fijaros que yo ahora me puedo enganchar a esta referencia y ya allí ya me marca los 50 centímetros pero lo que no me marca pues son los 5 centímetros que los voy a poner ahora punto y coma 50 centímetros y automáticamente tengo la otra pata de la mesa bueno esto sería una masa un poco cutre pero para el ejemplo yo creo que sobra de como podemos introducir y dibujar pues con nuestras coordenadas perfectamente bueno esto si lo viésemos en una perspectiva isométrica perdón vamos a poner la proyección isométrica y una vista isométrica ahí está vemos que la tenemos hecha sobre el plano X y que lo podríamos haber hecho en cualquier otro plano y por supuesto darle profundidad y tridimensionalidad bueno eso lo veremos en el próximo en el próximo capítulo ya iremos avanzando un poco más con las herramientas ahora pues practicad un poco con las herramientas de dibujo metiendo alguna que otra coordenada intentando hacer un dibujo pues bueno lo que os apetezca yo he hecho aquí algo básico muy básico porque son dos rectángulos realmente pero más adelante iremos viendo cómo podemos modelar cosas potentes ¿no? ¿qué más? si no os preocupéis por las distancias haced un poco a ojo lo que es las distancias porque lo que os había comentado claro evidentemente no solamente tenemos que darle la altura y la anchura de la pata sino que también tenemos que darle la distancia que está desde el borde eso ya veremos cómo se hace en otro capítulo ahora simplemente colocarlo un poco a ojo también podemos dibujarlo aparte y moverlo ya iremos viendo cómo se hace eso no obstante bueno pues podéis trastear un poco con las herramientas porque realmente son sencillas y bueno pues nos vemos en el siguiente capítulo hasta la próxima chau Gracias.